Dada la preocupante situación que atraviesa el Hospital Luisa Blanque de La Plata, una comitiva encabezada por el alcalde encargado Mauricio Aguirre, la secretaria de Salud Francester Candelo y el gerente Julio Harrison Gómez Villarreal, se reunió con el superintendente de Salud Nacional Yulal Beltrán y los representantes de las EPS deudoras para concretar acciones en torno al pago de las acreencias. Estuvimos sentados con el doctor Beltrán, que es el superintendente de Salud de nuestro país, quien gracias a su apoyo logró establecer en una misma mesa a todos los representantes de las EPS de nuestro país, donde estuvieron reconociendo la deuda que tienen con el Hospital Luisa Blanque de La Plata. Este ejercicio del día de hoy nos demuestra varias cosas. Uno, que la crisis del hospital se deriva de la morosidad en el pago de las EPS, porque también en una hora de reunión logramos alcanzar para el día viernes el reconocimiento y pago de 1.600 millones de pesos y 1.300 millones el próximo mes, que garantizará el pago a nuestros profesionales de la salud. La administración distrital dialogó con los representantes legales de las EPS que tienen injerencia en el distrito, logrando acuerdos muy importantes para el mismo. Buenas noches, le habla el gerente del hospital Luisa Blanque de La Plata. Primero, agradecerle al Dios de la vida que nos ha permitido hoy, en una jornada muy especial, en la intervención del superintendente general de salud, Ulay Beltrán, donde reunió a todos los actores del sistema de salud, que es una tarea que realmente no se había realizado aquí en Colombia, felicitarlo, el compromiso, la entrega y la articulación, repito, con toda la red de salud que tiene y permite, muy pronto nuestro hospital, nuestra región, nuestra costa pacífica, tenga los servicios funcionando al 100 y con el compromiso de 1.000 millones en el primer bimestre de 2023, que nos permitirá un flujo más efectivo y garantizará el servicio de salud en Buenaventura. Antes de este viernes, el hospital recibiría ingresos de 1.693 millones de pesos, en diciembre 1.333 millones y quedaría el compromiso de 1.000 millones en el primer bimestre de 2023, que permitirán un flujo más efectivo que garantizará la prestación del servicio de salud en Buenaventura.